El precio de los alimentos ha vuelto a subir en enero un 0,2% en la provincia de Alicante, lo que deja en poca efectividad la bajada del IVA aprobada por el Gobierno para los productos de primera necesidad. Los supermercados atribuyen este encarecimiento al aumento de los costes en origen, mientras que desde las asociaciones de consumidores consideran que algún eslabón de la cadena de distribución está sacando beneficios. Preguntamos a los ciudadanos cómo están viviendo la inflación. Pues sí, la verdad es que sí, un poco, bastante. ¿En qué alimentos? Pues en la carne, el pescado, en todo, sí, en todo. Mucho, mucho. ¿En qué alimentos sobre todo? En todos. Prácticamente en todo, el aceite y la leche, todo. Nada, está todo carísimo. No hemos notado nada, todo lo contrario. Cada vez que vas a comprar ya no sabes si es barato o es caro, porque está todo carísimo. Cecilio Nieto, vicepresidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, nos explica por qué han subido los precios pese a la reducción del IVA. Los precios han vuelto a subir. Bueno, no nos tiene que extrañar porque el IVA no ha servido ni sirve ni servirá nunca para controlar los precios en su origen. Simplemente para que el bolsillo de los consumidores no sufran con la subida de los mismos. Este incremento de precios, en cualquier caso, contrasta con el notable abaratamiento de la energía, así como de las prendas de vestir y el calzado, lo que ha jugado un papel decisivo para moderar la inflación en apenas 0,1%. Pese a las esperanzas depositadas en la rebaja del IVA para los productos alimentarios de primera necesidad, los datos publicados por el INE han puesto en evidencia que los precios de la cesta de la compra continúan al alza.